¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo las últimas novedades de primavera-verano de H&M, así que si quieres descubrirlas te invito a que te quedes y veas el vídeo conmigo. Así que ya, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Antes que nada te recuerdo que si aún no estás suscrito te invito a que te suscribas para que no te pierdas los vídeos, que como sabes los cuelgo todos los miércoles y los domingos. Y también te invito a que me sigas en Instagram, que siempre estoy y cuelgo cosas. Así que vamos a ponernos a ver ya qué novedades nos han traído en H&M de cara a primavera-verano, porque ya os digo que es ya primavera-verano, porque hay muchas cosas que son muy veraniegas y la verdad es que no pueden gustarme más porque es una colección maravillosa, todo me ha gustado, hoy no tengo un favorito porque es que creo que todos son favoritos, es ropa preciosa, está muy bien confeccionada, las telas son de muy buena calidad, los patrones y la verdad es que estoy encantada. Además es todo blanco, que es mi color favorito para vestir, con lo cual no puedo pedir más. Así que nada, vamos a comenzar a ver las prendas que os quiero mostrar hoy. Como podéis ver, son en blanco y en plateado, hay cositas plateadas muy llamativas y también los accesorios, porque hoy también he comprado accesorios. Y os tengo que reconocer que yo no soy una gran fan del plateado, sí que es cierto que por mi colorimetría me combina porque, bueno, yo soy mixta, soy mixta tirando a frío, con lo cual los platas me quedan bien también, pero me gusta más el plateado, no sé por qué, estoy como más cómoda. Pero en este caso he probado el plata y me ha encantado porque mirad que llevo accesorios que me he comprado en H&M, que me encantan, son preciosos. Me he comprado estos pendientes, esperad que me voy a quitar uno y así lo veis mejor. Que no sé, es como si fuera un ala o una ola, no sé, te lo tienes que imaginar. Pero bueno, mirad qué bonitos, cómo son, bueno, maravillosos. Entonces me he comprado estos pendientes, también he comprado la pulsera que llevo, que ahora os la enseño, que es esta, que es así como, bueno, como orgánica, es como una forma también así muy orgánica, que se lleva muchísimo esto, y además se ajusta así, y va muy bien porque normalmente a mí las pulseras me quedan muy grandes y se me caen, entonces en este caso me queda perfecta. Y luego también he comprado unos pendientes, que ya que estoy, os los voy a enseñar, que son estos que tengo por aquí, me acerco que los veáis bien. Son así como también muy orgánicos de forma, veis, es así como irregular. Y en este caso, a ver, me gustan pero no me encantan y creo que los voy a devolver. Estos ya os digo que me los voy a quedar porque me gustan mucho y creo que ahora para verano pues dan como mucha luz a la cara. Pero estos, no me acaba de convencer la forma. Sí que es cierto que también igual yo me equivoqué, porque cuando los vi en la web me daba la sensación que eran estos que son como en forma de lágrima, que ahora están tan de moda, que son como los botega. Pues me parecían así como más botega y no tan irregulares. Y tan irregular, no me acaba de gustar demasiado. Aunque sí que es cierto que con la pulsera pues combina muy bien y es muy bonito. Pero no los acabo de ver. No sé qué opináis vosotras, cuáles os gustan más, si estos o estos. Ya me lo ponéis abajo en comentarios. Pero bueno, la verdad es que son muy bonitos. Y ya que hablamos de accesorios, otro accesorio que también he comprado, que nunca compro y que de hecho creo que nunca había comprado una accesoria así en H&M. Son unos zapatos y son estos que tengo por aquí. En este caso son unos zapatos que tienen, veis, como este tipo de red. Tienen el tacón así pues muy pequeñito, es de tres deditos, es kit and heels. Son muy cómodos, además están acolchados por dentro. No sé si lo podéis apreciar, pero es todo así acolchadito. Son muy cómodos, muy bonitos, son muy elegantes. Además tienen como este estilo así, efecto red de tenis. Que ahora con la nueva película de Zendaya pues está como súper de moda, es muy tendencia. Todo el tipo este así pues más como sporty chic, ¿sabéis? Entonces bueno, son muy trendy, pero no me acaban de convencer. A ver, ¿por qué no me convencen? Bueno, las que me conocéis pues ya lo sabréis que no me convencen porque son sintéticos. Y no me gusta llevar zapatos sintéticos. Y en este caso les quería dar una oportunidad porque tengo unos muy parecidos que me compré en Zara hace unos años. Que de hecho ya que estoy, os los voy a enseñar. Que los de Zara son estos, ¿veis? Que son muy parecidos, pero no. O sea, si los ponéis así, se aprecia que estos son como mucho más finos. ¿Veis? La puntera es más fina, el tacón es más fino. De altura son un poquito más altos. Y no sé, estos en cambio sí que me gustan. Y creo que son los únicos que tengo así sintéticos en mi armario. Pero bueno, me gustan, los uso y no me han dado problemas. Pero estos es que ya los veo como muy... que no, ¿sabéis? Es que toda esta zona la veo así tan como muy de plástico, ¿sabéis? Y no me acaba. Es que cuando me he cerrado la hebillita y he dicho, Lidia, esto no te va a gustar. Entonces no sé, no lo acabo de ver. Claro, de todos modos yo os voy a dejar las imágenes para que los veáis a ver qué os parecen. Pero ya os digo que no me súper enamoran. A continuación dejamos los accesorios atrás para dar paso a las prendas que os quiero mostrar. Y en primer lugar, la primera que os quiero mostrar es este vestido que es bueno. Un guau absoluto. Es maravilloso, es precioso. Me encanta. Queda como un guante. Y bueno, es que si no me lo quedo me voy a arrepentir toda mi vida porque es un sueño de vestido. En este caso, os explico un poquito. Es de punto, como podéis ver, pero tiene juego de varios tipos de puntos distintos. Como podéis ver aquí es como más semi-transparente. Aquí es más cubierto porque es la parte del pecho. Porque en este caso no puedes llevar sujetador porque ahora os enseño la espalda que me encanta. Y luego tiene esta zona aquí que es así como con unas tiras. Y bueno, esto estiriza muchísimo. Queda maravilloso. Y por detrás, mirad la espalda, qué bonita. Tiene aquí como este agujero. Y en este caso, visto así, no te dice nada, pero puesto queda espectacular. Es impresionante el vestido. Es un mini bastante largo, como podéis ver. Y bueno, me encanta. Es que sienta como un guante. Es de esos vestidos que hacen guapas, ¿sabéis? Y la verdad es que me ha encantado. Y además me lo he combinado así con los accesorios en plata. Y yo que soy tanto de dorado, pues os digo que ni tan mal con el plata. Queda espectacular. Así que nada, os dejo las imágenes a ver si os gusta también a vosotras. Y siguiendo con cositas amplias. Que me han encantado. A continuación os quiero mostrar una faldita que es, bueno, una pasada. Es muy moderna, digamos. Y es esta que tengo por aquí. Mirad. O sea, sí que es cierto que muchos diréis, ¿qué hace Lidia con una falda de estas? Pero os tengo que decir que queda tan chula, tan moda, tan extremada. Bueno, a ver, sí que es cierto que obviamente no te lo puedes poner para un evento de día. Pero yo creo que en un look así para ir a cenar, para salir una noche. Bueno, chulísima. Porque además tiene un largo vidi, muy elegante. Y también depende de con lo que te lo pongas, ¿no? Pero si arriba te lo pones con una bolita de seda o algo así, pues queda muy chic, muy elegante, muy cool, muy trendy. Porque además es plata, que es color de la temporada. Mirad qué chula que queda con los pendientes nuevos y mi brazalete nuevo. Bueno, una pasada. En este caso yo me la he combinado con un top de seda blanco, así, estilitos en blanco. Y no le he querido poner más toques de color porque creo que aquí la protagonista absoluta obviamente es la falda. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Así que nada, os dejo las imágenes a ver si os gusta. Y siguiendo con faldas que me han encantado, a continuación os quiero mostrar una que creo que ha sido la causante de que yo compré en H&M esta temporada. Porque la vi anunciada y me llamó muchísimo la atención y dije, uy, tengo que entrar a ver lo que tienen aquí. Porque esto tiene muy buena pinta. Así que en este caso la falda en cuestión y la culpable de mis compras ha sido esta que tengo por aquí. Mirad qué bonita. Bueno, es una pasada como podéis ver. Súper original. En este caso va, a ver si lo veis bien, así como toda troquelada. Que de hecho, esto se vio muchísimo en el último desfile de Valentino. Que os voy a dejar algunas imágenes para que veáis un poquito lo que os digo. O sea que es muy tendencia. Es muy Valentino además. Que por eso me llamó la atención muchísimo. Y en este caso me encanta. Porque es una tela así como satinada. Todo bordado. Bueno, es que esto tiene un trabajo. Es que me encanta. Entonces es alta de cintura. Es largo midi, bastante larga. Queda muy elegante. Porque lleva esta parte que es como la cortita. Que es como una especie de en agua. Y luego esta parte como más de la falda tubo. Que llega como a media pantorrilla. Entonces bueno, queda elegantísima. Queda ideal. Aquí sí que quedaría bonito un total look en blanco. Pero en este caso yo para darle un poquito un pop de color. Pues le he puesto este top de seda en verde agua. Que también ya sabéis que es color de la temporada. Y la verdad es que me encanta la combinación del verde agua con el blanco. Y luego pues los accesorios en plateado. Pero no sé, la verdad es que la veo muy bonita. Os tengo que comentar también que había visto en la página web que tenían la blusa. Que me gustaba muchísimo pero estaba agotada y no la pude comprar. Así que si hubiera tenido la oportunidad me hubiera comprado también la blusa. Porque la blusa la veo, bueno, una maravilla. Y de hecho el conjunto con la falda y la blusa tiene que ser, bueno, un sueño. Y siguiendo con faldas a continuación os quiero mostrar una falda maravillosa. Que es muy mi estilo y es esta que tengo por aquí. En este caso esta faldita, bueno, fue amor a primera vista. En cuanto la vi en la web dije, tiene que ser mía. Porque tiene todo lo que me gusta en una falda. En este caso es de lino. Es un lino maravilloso, muy fresquita. Es alta de cintura. Luego me gustan mucho todas estas jaretitas que tiene por aquí, ¿veis? Son muy bonitas porque son así como medio irregulares. Entonces tiene como ese aire así tan adlib, tan bojo, tan ibiza que a mí me gusta muchísimo. Luego además tiene bolsillitos. Que me gustan mucho las faldas con bolsillitos. Me encantan, para mí es un plus. Y luego en el bajo tiene como este detalle, ¿veis? Que la hace como muy especial y mucho más elegante. Porque si bien es cierto que si fuera con estas jaretitas y ya. Y no tuviera el bajo más acabado. Se vería como más informal. Pero al ponerle este acabado abajo. Pues queda mucho más elegante. Y bueno, la verdad es que a mí me ha enamorado absolutamente. En este caso, ¿cómo me la he combinado yo? Pues como ya me he venido arriba porque me había visualizado en ibiza con la falda. Me la he puesto con un top de lino que se ata así al cuello y tal. Que es muy mono y muy veraniego. Por eso os digo que esta temporada ya es moda veraniega total. Porque os he hecho looks ya muy de julio-agosto. Pero es que cuando he visto la falda he dicho. Me la tengo que poner con este top a ver cómo queda. Y la verdad es que me encanta la combinación. Pero de todos modos, también os quedaría bonita pues lo que os digo. Con una blusita más sencilla. Incluso con una camiseta así pues más informal. Con una alpargatita pues también os lo podríais poner. Pero bueno, yo en este caso pues ya me he venido arriba. Me he puesto el top y ya me he visualizado en mis vacaciones. Así que nada, os dejo las imágenes a ver si os gusta. Y a continuación la siguiente prenda que os quiero mostrar. Es un vestido también de lino que es maravilloso. Porque es el típico vestido de verano que te lo pones y vas súper mona, vas guapa, vas fresquita. Y no se le puede pedir más. Así que en este caso el vestido en cuestión es este que tengo por aquí. Como podéis ver, es un camisero así anchito, corte basé, fresquito, monísimo. También sigue la línea de la falda que os comentaba antes. Con estas jaretitas, ¿veis? Súper monas. Luego tiene el cuello así que lo puedes llevar como cerradito. Pero bueno, yo me lo imagino más, un poquito más desenfadado. Con unos botoncitos así abiertos y tal. Luego tiene la manga así globo, monísima, me encanta. Y como podéis ver, esto se transparenta bastante, mirad. Entonces lleva como una especie de enagüita, monísima también, que te la pones y pues no se ve nada. En este caso, cositas que me gustan del vestido. Pues aparte de lo obvio, me gusta el corte que tiene. También tiene este detalle en el bajo, como podéis ver, igual que la falda. Y luego sí que es cierto que queda muy mono así abierto. Pero yo me lo he probado de dos maneras para comprobar a ver qué tal. Porque mi idea era hoy combinarme todos los looks en tonos plata. Porque para mí es como un reto, porque normalmente siempre me pongo dorado. Y entonces he hecho un look en blancos y platas. Que era como más arreglado, con los zapatos y demás, los que os enseñaba antes. Y luego me he hecho otro mucho más en estilo, con los pendientes en dorado y las botas y el bolso en tono camel. Que es como yo más me visualizo poniéndome este vestido. Pero no obstante, quería mostraros que con todos estos vestidos os podéis hacer combinaciones en blanco y plata. Porque normalmente siempre tendemos a combinar en dorado. Y en este caso podemos combinar con platas, que también queda muy bonito. Así que quería mostraros las dos opciones. En este caso, pues la del blanco con el plata. Pero también una que es como más mía. Que es esta de con más cuero y dorado y tal. Que es como yo me visualizo poniéndome este vestido durante el verano. Así que no, os dejo las imágenes a ver si os gusta. Y a continuación la siguiente prenda que os quiero mostrar son los pantalones que llevo ahora mismo puestos. Porque, bueno, me encantan. No os voy a decir que es mi prenda favorita, pero ya os digo que me los voy a quedar segurísimo. Porque son una pasada, me encanta el fit que tienen. Son altos de cintura, como podéis ver, llevan este cinturón que se ajusta muy bien. Y aunque queda todo este sobrante, la verdad es que no me desagrada. Creo que le da un toque muy bonito. Luego me encanta el lino que tienen porque es de muy buena calidad. Están muy bien cortados. Además son un alto de cintura alto, alto, que es como a mí me gustan. Se ajustan muy bien a la cintura. Que normalmente siempre tengo problemas para que me queden bien. Y en este caso estos me quedan clavados. Son palazzo, que además ya sabéis que me encantan los palazzos. Y ya os digo que es que no hay que hacerles nada. Porque de hecho los llevo ahora con unos tacones que son de unos 10-12 centímetros. Y me quedan perfectos. No sé de cuántos eran, no sé si los veis los tacones, pero bueno, son bastante altos. Y es que no tengo que hacerles nada. Es que me quedan clavados perfectos así ya para salir a la calle. Con lo cual ya os digo que me los voy a quedar porque me enamoran absolutamente. Y en este caso estos pantalones salían en la web también combinados con un chaleco. Que ya sabéis que yo no soy de chalecos, pero estoy en la época creativa de mi vida. Y he querido probar un poquito. Y ya que estaba pues también cogí el chaleco. Y bueno, te lo puedes poner así a modo de traje. Pero ya os digo que no. Es que no sé ni por qué lo intento. Porque a mí los experimentos no me gustan. Yo soy una persona clásica y es lo que hay. Y me gusta Soto Caballo Rey. Y el chaleco, pues no. Es que además yo creo que en mi opinión se carga el look. Porque la gracia de este pantalón es que se vea la cintura. El cinturón este que tiene así tan especial y tal. Y con el chaleco pues toda esa gracia la tapas. Porque, ¿veis? Lo tapa absolutamente. Además es un chaleco como tipo levita. Es bastante largo. Entonces, pues solo se te ve lo que es la pierna del pantalón. Y en mi opinión, pues no le hace justicia. Pero bueno, eso ya para gustos los colores. En este caso, ya que estoy, os lo enseño más de cerca. Porque así veis como es el material del pantalón. Que es el mismo. ¿Veis? Es este lino. ¿Veis? Pone aquí lino. Es un lino muy bonito. Está muy bien confeccionado todo, eso sí. Y se ve de muy buena calidad. Además es como muy suave. Es que me da la sensación como si tuviera como mezcla de seda o algo. Es que es una pasada. Pero bueno, ya os digo que... Es que no. Me lo veo con el chaleco y en mi opinión queda fatal. Pero bueno, no sé. De todos modos, yo os voy a dejar las imágenes a ver si os gusta. ¡Gracias! Finalmente, ya para ir acabando, la última prenda que os quiero mostrar es un trench, es de lino y es maravilloso. Y como no, también es blanco. En este caso, el trench en cuestión es este que tengo por aquí. Que es, bueno, una pasada absoluta. Además os digo que pesa. O sea, hago así con el brazo y... Esto yo no sé cuándo debe pesar, pero... Tiene mucha tela. Es bastante grueso en este caso. Y es, bueno, precioso, elegantísimo. Es de un tejido así como muy suavecito. Como os digo, también es lino. Me gustan mucho las solapas, que son así como más anchas, que ahora se llevan mucho este tipo de solapas. Luego tiene los puños así, con botoncito que además se puede ajustar. Lleva aquí otro botón y lo puedes poner más cerrado o más ancho, independencia de el largo que quieras. Yo en este caso lo llevo bastante ajustado porque así te lo puedes subir y queda muy chulo remangado. Luego por detrás es así y tiene la lazada. ¿Qué os parece? Bueno, es que a mí me encanta. De hecho, ya que estoy, me lo voy a probar y así os lo enseño cómo queda. Y además me combina muy bien con mi nuevo pantalón. Así que, ya que estoy, os lo muestro. Mirad, ¿veis? Esto quedaría así, más ajustadito. Así. ¿Cómo es el trench? Uy, 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 qué bonito. Es que lo veo tan elegante. Me encanta. Además es que es la típica prenda que cuando en verano quieres llevar una capita más, por ejemplo, por la noche tú sales y refresca o estás en una zona, no sé, de costa y no vas a ir solo con un vestido así, slip dress, de tirantes, de seda que tienes frío. Pues tú llevas un trench así y vas elegante, vas guapa, también queda muy bonito así en los hombros solamente. Y le da el toque, te abriga porque además ya os digo que es gruesito, o sea, esto pesa bastante. Pero es que queda... Madre mía, ¿cómo queda esto? Es que a mí me gusta mucho ponérmelo así en los hombros. ¿Qué os parece? Me lo quedo, ¿verdad? Sí, ¿no? Es que me encanta. Lo que pasa es que es un desastre. Porque es que, os digo, me gusta todo. O sea, no hay una cosa que os pueda decir, bueno, quizás los zapatos, pero el resto de cosas me encanta todo. Creo que hoy va a ser difícil decidir qué me quedo y qué devuelvo porque la verdad es que me gusta todo muchísimo. Creo que es todo súper elegante, súper bonito. Ese trench me tiene absolutamente enamorada y, bueno, el resto de prendas también, que os voy a decir. La verdad es que todo es muy bonito. Además es blanco, que es mi color y no puede gustarme más. Así que nada, os dejo las imágenes a ver qué os parece. Pues nada, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí las novedades para primavera-verano de H&M. Espero que os hayan gustado, que me pongáis abajo en comentarios cuál es vuestra prenda favorita de las que os he mostrado y qué haríais vosotras si os quedaríais todos y no que devolveríais porque la verdad es que hoy tengo muchas dudas porque todo me encanta y si por mí fuera creo que me lo quedaría todo. Menos los zapatos, que no me han gustado demasiado. El resto lo veo todo maravilloso. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, deditos para arriba. Si aún no estáis suscritas os invito a que os suscribáis, a que me sigáis en Instagram. Nada, recordaros que nos vemos el próximo día con otro vídeo. Chao. ¡Suscríbete!